Como siempre trabajando, donde sea que yo ando Mientras siga avanzando, billetes ganando Vivo mi vida y Dios me cuida, más me motiva Puro pa' arriba No, no paramos, no, no cambiamos Siempre fumamos, juntos vamos Soy discreto, pero me encanta volar Qué buen placer Siempre he tenido hambre De poder ser grande y no me detendré Porque yo sé que el que sufre también tiene Yo no les miento Aquí vivimos trabajando Aquí nos rifamos Aunque sigan hablando Empecé a caminar a los pies y seis A vivir entre vicios sin placer Y con piezo me arrepiento Pero esto es lo que busqué Mejor fúmese Anda y levante Que a mí lo que más me gusta es encender Como siempre trabajando Donde sea que yo ando Mientras siga avanzando, billetes ganando Vivo mi vida y Dios me cuida, más me motiva Puro pa' arriba Por eso sigo aquí cantando Honradamente trabajando La gota sudando Por mi familia estoy luchando El hambre tenía que matar Comida en mi casa ocupo llevar Tengo que ayudar Tengo que ayudar a mi madre Para sacarla de trabajar No me voy a rendir Aunque tenga que morir Ya no quiero ver a mi jefa más Estás batallando Y que sufra por mí Como siempre trabajando Donde sea que yo ando Mientras siga avanzando Billetes ganando Vivo mi vida Y Dios me cuida, más me motiva Puro pa' arriba Por eso sigo aquí cantando Honradamente trabajando La gota sudando Por mi familia estoy luchando El hambre tenía que matar Comida en mi casa ocupo llevar Tengo que ayudar a mi madre Para sacarla de trabajar No me voy a rendir Aunque tenga que morir Ya no quiero ver a mi jefa más Batallando Y que sufra por mí Como siempre trabajando Donde sea que yo ando Mientras siga avanzando Billetes ganando Vivo mi vida Y Dios me cuida, más me motiva Puro pa' arriba ¡Gracias!